25 minutos, ¡ay la cultura! ¡Qué bien nos viene que se adapte a la época del año en el que nos encontramos! Claro, si pensamos en esta ola de calor que estamos pasando, qué mejor que poder disfrutar de esa cultura al aire libre. Noche de cortos al fresco, ya con el nombre, fíjate, me parece muy agradable hablar de ello. Vamos a vivir esta tarde en San Sebastián de los Reyes. Perdón, esta tarde no, mañana, sábado, 29 de junio, para hablarnos de la programación que se ha organizado para esta sesión especial. Tenemos a Juan Bros, que es presidente de la Asociación El Cortometrajista. Juan Bros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esto le pones al fresco y, oye, ya, es que apetece, apetece salir, ver unos cortometrajes, estar al aire libre con el calor que estamos pasando, ¿eh? Pues, efectivamente, el cierre de temporada que tenemos previsto para San Sebastián de los Reyes en Abierto durante todos los años de septiembre que arrancamos, pues las sesiones son bajo cubierto, ¿no? Sí. Pero qué mejor que cerrarlo, pues, oye, con un ánimo que se supone en disfrutar de unos excelentes cortes. A partir de ahí, lo del fresco, pues, la verdad que... Eso no está asegurado. No está asegurado. Nadie que venga luego a reclamar, oye, que era una noche que hacía 28 grados. Bueno, ya es que eso no lo podemos asegurar, pero lo más fresco que se pueda en una noche de verano. Bueno, ya que hemos nombrado eso, San Sebastián de los Reyes en Abierto, ¿qué tal ha ido toda la temporada? Pues, la verdad que estamos... Estamos teniendo problemas con ese sonido. Últimamente parece que no nos quiere el teléfono. Juan, no sé si... A ver, para ver si podemos escuchar un poquito mejor la charla con el presidente de la asociación, el cortometrajista, que es la asociación que está detrás de ese ciclo de San Sebastián de los Reyes en Abierto. Sí, Juan, ahora sí te escuchamos. A ver, ahora se me oye mejor. Sí. O no. A ver si así... Es que yo creo que me están haciendo a mí... La ola de calor está afectando a las líneas telefónicas. Sí. Es mi teoría. Juan, sí, te escuchamos. A ver, vamos a intentarlo. A ver, a ver. A ver si se puede... Pues, como os decía, me preguntaba por la temporada. Sí, por cómo iba la temporada. Yo creo que ha sido, efectivamente, una temporada muy, 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 muy exitosa. Llevamos ya 11 sesiones, empezamos en septiembre y, bueno, pues prácticamente por poquitos, porque vamos contabilizando a la gente que asiste a las 100 sesiones, no hemos llegado, pero por muy poquitos, a los 1.700 personas de público, lo cual es, vamos, es muy relevante. Un exitazo. Y lo que más, perdona, y lo que más, más, más nos entusiasma al hacer balance de temporada es que en la sesión que tuvimos en mayo, que era en la que se entregaron los premios a los mejores cortos de la temporada, premios que escoge el público, premios que escoge el público, el corto que acabó ganando el premio del público de la temporada 2018-2019 de Sancho Cortones de en Abierto fue para un corto que toca un tema, temas sociales, sin matices, sin pinceladas de humor de por medio, que es lo que normalmente en muchos festivales premia la gente cuando el premio lo entrega el público, ¿no? Es decir, vamos, estamos muy satisfechos porque yo creo que cada vez tenemos un público más maduro que cada vez entiende más de cortos, de cine, y eso, pues evidentemente nos alegra un montón, ¿no? Seguro que se están tirando de los pelos aquellos que digan, ay, yo no he ido al ciclo, ay, yo me he perdido, seguro que esos cortos tan aplaudidos, que no se preocupen, porque esta sesión es muy especial además, porque va a permitir volver a ver a algunos de los, bueno, pues, ¿qué más han gustado del público durante toda la temporada? Sí, en la sesión, para una de las sesiones, el público escoge el que para ellos es el mejor corto de esa sesión, y es el, digamos, lo que se clasifica para las sesiones, comentar, de mayo, a partir de los ganadores de cada sesión, pero ni qué decir tiene que en cada una de las sesiones hay muchos cortos, todos muy interesantes, gente que dice, joder, ese es fantástico, ¿verdad? Pero claro, solo pasa uno a la final. Pues lo que hemos hecho, esos otros cortos que no llegaron a la final, pero que fueron muy aplaudidos, o sea, hacer una recopilación de esos más aclamados por el público para llevarlos a esta sesión de Sánchez Cortos al fresco, ¿no? Y además, entre ellos... Y, por lo tanto, todos los cortos fantásticos, ¿no? Y entre ellos tres, ¿son producidos por el cortometrajista? Bueno, sí, eso los estrenamos durante la temporada, si no recuerdo mal, no, seguro, en el mes de abril, coincidiendo con la semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid. Bueno, parece que vamos a tener problemas finalmente con esa comunicación, ¿sí? Sánchez Cortos al cortometrajista, y, bueno, pues tenemos que incluirlas también en este programa final de temporada. Bueno, pues voy a repasar. Yayo Flautas, Zombie Time, no, Cuánto Más Allá del Dinero, La Poción Mágica, Hermanas, Clic, Un Día en el Parque, Crack, El Escarabajo, al final de la calle, son los seleccionados para verlos mañana, sábado 29 de junio, a partir de las 10 de la noche, en la plaza del Ayuntamiento de Sanse, en esta sesión especial de Noche de Cortos al Fresco. Juan, como el sonido no es todo lo bueno que quisiéramos, al inicio de la temporada que viene, porque doy por supuesto que habrá, te preguntaré cómo estáis preparando esa próxima edición, ¿de acuerdo? Pues perfecto. Muchísimas gracias por la difusión que le dais a estas actividades, y efectivamente, la temporada que viene que vamos a hacer más sesiones a vuestra disposición para difundirlas. Bueno, pues hablaremos de ello. Muchísimas gracias Juan Bros, presidente de la asociación El Cortometrajista. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto, adiós.